israel y jamás acuerdan un alto al fuego de cuatro días los que se intercambiarían reyes israelíes por prisioneros palestinos bueno esto ha sido una de las noticias del día no en la que finalmente israel y jamás han llegado a un alto al fuego no la verdad es que la noticia ha sido bastante chocante por el tema de que bueno parecía que israel se había ya había dado por perdido a los prisioneros cuando éstos eran parte no de la excusa para atacar gaza con nuestra opinión excusa no y bueno finalmente pues habrá una pequeña tregua parece que por mediación de otros países de hecho otras potencias pues ya se habían puesto muy en serio con esto de hecho han habido bastantes subidas de tono en el mundo árabe con las llamadas a que finalizase el conflicto a que finalizase temporalmente a que hiciera una tregua israel sigue en conflicto con el estado de palestina no lo hemos ido comentando pero bueno hubo bombardeos a un hospital ha seguido habiendo vulneraciones de los derechos humanos y las circunstancias ha seguido recrudeciendo a marchas forzadas es decir las número de víctimas ha seguido aumentando sobre todo por la parte de la población palestina y bueno cada vez más parece que la comunidad internacional está poniendo por una solución pacífica al conflicto por una entre otras cuestiones por una muy sencilla y es que no está muy claro cuál es el plan de israel con todo esto aquí tendrás conseguir ocupar la franja con qué objetivo de decir al final israel decide invadir la franja de gaza con la excusa de acabar con jamás y en el proceso está arrasando con todo lo que se encuentra otra de las excusas que había era rescatar a los rehenes que jamás tenía bajo su custodia pero jamás recriminaba que el hecho de tener a los rehenes le servía como moneda de cambio para echarle un pulso a israel y recuperar a sus propios rehenes no eso es un poco el lore de lo que estaba pasando en estos momentos entonces finalmente parece que sí que ha llegado a un acuerdo vale recordemos que han pasado 46 días de asedio por tierra mar y aire y tanto las autoridades israelíes como jamás han llegado al acuerdo de un alto el fuego de cuatro días es decir cuatro días sin pegar tiros ni uno ni otro que bueno ya digo yo que la capacidad de jamás de pegar tiros tiende a cero después de 46 días de guerra pero bueno el objetivo de esto aparte de abrir la puerta a una salida pacífica no va a llegar al fin del conflicto digamos al menos del actual no del conflicto político y social sino del conflicto armado aparte de esto es hacer un intercambio de rehenes que su mayoría es población civil jamás va a liberar teóricamente unas 50 personas secuestradas que la mayoría son de hecho mujeres y niños que además la secuestró si os acordáis durante el ataque que hizo el 7 de octubre que es digamos lo que inició el conflicto actual digamos este episodio del conflicto global por decirlo de una manera más exacta y por su parte sea jamás se espera que israel libre a 150 mujeres y niños palestinos que están recuidos en cárceles el número es mayor en el caso del estado de israel porque percentualmente tienen más 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 nivel de población en su poder no además es curioso porque esto ha sucedido el mismo día que israel ha atacado a otros dos hospitales es que es curioso porque se dio que flipas porque israel había atacado un hospital y no se sabía muy en quién había sido y desde entonces creo que han atacado cuatro o cinco hospitales más y aquí y bueno y no ha tenido por lo que sea no ha tenido la misma la misma repercusión o sea que imaginaos cómo está el tema vale por ahora se contabiliza como bien dice podéis leer aquí 14.100 personas muertas provocadas por el conflicto en la franja vale también atacó se atacó un campamento de refugiados así un horror vale entonces espera la liberación de estos 150 mujeres y niños por parte del estado de israel y además el estado de israel se ha comprometido a un alto fuego en el que uno no habrán ataques militares y también se van a paralizar los drones al sur de gaza durante seis horas al día de 10 a 4 de acuerdo con el objetivo de evitar saber dónde está el resto de los rehenes porque eso podría motivar un nuevo ataque vale digamos para evitarla entiendo yo que para evitar de alguna manera la tentación de saltarse el alto y alto el fuego es decir que se produzca ese intercambio y se acabó entonces se harán varias tantas como se comenta por aquí que será de unos 12 rehenes israelíes por cada 35 palestinos aproximadamente es decir lo que quedarían unos 180 rehenes en manos de jamás por otro lado según fuentes del gobierno de israel también van a exigir a jamás que localice porque claro si os acordáis el 7 de octubre no sólo jamás o su brazo armado digamos fueron los únicos que atacaron a israel sino también que lo hicieron conjuntamente con otros grupos como es la yihad islámica palestina vale entonces bueno el estado de israel le ha pedido jamás que localice quién dónde están los rehenes en vanos de ese otro grupo vale decir claro jamás es como yo puedo responder por mí pero no por los otros grupos no pero bueno al final de facto es jamás quien los controla así que bueno se intuye que se podrá llegar a ese acuerdo esto viene sobre todo por lo que os he comentado ha habido cierta presión internacional por este tema vale pero también por las familias de los rehenes israelíes que han estado presionando para que se llegue a un acuerdo en plan de no entiendo por qué está bombardeando constantemente este sitio y está destruyéndolo todo va a ayudar a encontrar a mis familiares no es decir vamos a llegar a un acuerdo para que esta gente vuelva y para poner fin al conflicto digamos no de hecho hay una frase no que que ha trascendido no de un familiar ha dicho algo así como dejen de hablar de matar árabes y empiecen a hablar de salvar judíos vale lo cual es bastante claro tú imagínate 46 días donde tus familiares están retenidos por por jamás que de hecho van muriendo porque además la situación es muy complicada y aparte de lo que jamás pueda uno puede hacer por supuesto pero claro no no se veía de hecho esto en la encuesta que sacamos la semana pasada la anterior una encuesta que salió por parte del gobierno israelí decía que hay un porcentaje muy elevado de personas israelíes que piensan que el estado de israel el gobierno de netanyahu no tiene un plan claro no de bueno tú quieres acabar con jamás y rescatar a los rehenes que tiene abajo su cuidado pero no vemos que lo que estés diciendo lo que estés haciendo vaya a llegar a buen puerto o sea cuánto tiempo vamos a estar bombardeando ocupando matando y torturando cuánto tiempo vas a estar haciendo esto hasta yo lo que quiero es que mis familiares vuelvan a casa y saben que están bien no entonces bueno parece que finalmente después de eso mes y medio parece que la cuanto al papel internacional ha tenido mucho que ver egipto por un lado eeuu por otro y catar por otro no que han estado colaborando para ayudar a que estas negociaciones se den han sido como los mediadores y bueno han estado informados sobre todo los ministros de exteriores de estos países pues claro jamás no es una autoridad reconocida como tal entonces las negociaciones son complicadas vale pero bueno parece ser que finalmente se ha llegado a una decisión que bueno califican netanyahu califica de difícil pero correcta y bueno parece ser que solamente ha habido esto lo han votado vale porque claro cedro tiene que votar el parlamento y no estaba muy claro si los socios del gobierno de netanyahu que es la extrema derecha de allí iba a tirar para adelante solamente poder judío votado en contra de la resolución lo cual refleja que bueno el gobierno está en una situación un poco delicada de que se están viendo bastante presionados por por todos lados a ver el momento en el que eeuu mueve ficha las cosas como son entonces es un poco lo que ha pasado también parece que con este alto el fuego además de los rehenes van a entrar más ayuda alimentaria evidentemente al no controlar tanto la frontera sur van a llegar más camiones con ayuda humanitaria ayuda médica combustible aunque bueno no hay muchos detalles sobre el tema pero ya el ministro de defensa ya ha dicho que que bueno quizá hay que tomar decisiones un poco bueno que recogía de cable fin o sea están ahí recogiendo un poco de cable no entonces pues bueno esta es un poco la noticia aunque por un lado evidentemente han dicho que la guerra va a seguir en cuanto pase este alto fuego que por mucho que se intercambien rehenes los planes de israel van a continuar y que bueno aún así bueno hay gente más o menos esperanzada en que se ha dado por fin un paso digamos a una resolución pacífica pero que bueno que hay que recordar que ha habido bastantes denuncias tanto de la onu como de otras organizaciones a las actuaciones de israel no por ejemplo médicos sin fronteras ha denunciado que tres médicos que trabajaban en el hospital de al al-addua han muerto no a causa de los ataques israelíes y esto es algo que estamos viendo todos los días así que nada esperemos bueno yo siempre he opinado que la población rehen tanto de un lado como de otro no tienen absolutamente ninguna culpa que ni jamás ni el estado de israel tienen por qué jugar como baza y tener como moneda de cambio a población civil y que esto tiene que solucionarse como paso previo a que bueno a que el estado de israel te hace el imbécil básicamente no pero bueno esta es un poco la noticia que yo creo que era importante ya que la semana pasada no hablamos mucho del tema traerlo aquí y bueno analizarlo un poco sí bueno la verdad es que es un poco una consecuencia que yo creo que israel estaba jugando con ella que eran cansarnos no con el tema es decir vamos a hablar de israel los van a llegar una sobredosis de malas noticias de barbaridades niños muertos gente muerta y al final te vas en civilizar y a perder la concentración no como nos pasó con ucrania que de hecho pasó lo mismo no durante el primer mes mes y medio la gente estaba ávida de cualquier tipo de información y a partir de ese plazo pues ya la gente no quería nuestra mente interesada no es normal es humano vale y de hecho parece que israel ha jugado un poco a eso no de decir de ir realizando un poco el conflicto y esperar a entrar cuando los ojos del mundo pues no estuvieran tan centrados en ellos no y encima buscar o cada país tienes lógicas internas no como en españa hemos tenido las protestas de ferraz y tal y encima temas pues bueno que nos tocan de cerca lo que son importantes como las elecciones en argentina por todo lo que importa la entrada de un nuevo miembro de la extrema derecha además con un carácter tan peculiar y excéntrico como javier milen o con un comportamiento tan propio pues al final pierdes el foco y en este foco que hemos perdido pues surgen estas barbaridades la verdad es que es dramático el tema y me alegra o sea me ha alegrado la verdad hoy cuando he leído el alto el fuego yo sinceramente pensaba que no lo he oído y no sé por qué lo he leído perdón y digo bueno esto va a ser que saliendo alto el fuego pero no y me alegra aunque mala pinta la verdad es que tiene que hay que volver a poner un poco el foco en el grato es que veo a jalan alcalde está ahí a tope desde aquí le mando le mando ánimos porque está ahí a full con el tema y está bien porque la verdad es que el resto pues nos desconcentramos por otras cosas que parecen que nos parecen más urgentes cuando más urgente que esto y poca cosa y ocurre lo que ocurre pero bueno intentaremos intentaremos echarle un vistazo la verdad que la actualidad que la actualidad local no nos coma